El ciclo menstrual es un proceso tan natural como respirar o digerir, sin embargo no en todas las mujeres sucede igual y hay quienes sufren de mucho dolor. Por lo general este suele ser más intenso en la juventud y a medida que envejecemos va disminuyendo, también puede mejorar después de haber dado a luz. La menstruación es como si el cuerpo le recordara a las mujeres que tienen un cuerpo, porque con este estrés de vida se nos olvida que tenemos un cuerpo y cuando te llega la menstruación pues tiene que mirarte hacia ti misma, hacia adentro. Entre los principales síntomas que se manifiestan durante su aparición se encuentran calambres, palpitaciones o cólicos en la parte baja del abdomen, dolor de espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. Es la peristalsia, o sea el movimiento del útero para eliminar la capa interna del útero que es lo que se cambia cada 28 días con la menstruación. Es lo que a algunas mujeres le produce molestia, no a todas le produce dolor, de hecho a algunas que le produce dolor no se lo produce todos los meses, son algunos meses y hay mucha variable que influye. Entre algunas de las medidas que usted puede tomar para aliviar el dolor menstrual se encuentran la toma de antiinflamatorios, colocar una almohadilla caliente en la parte inferior del estómago o practicar técnicas de relajación. Si los medicamentos no le funcionan y usted tiene un dolor muy severo acompañado hasta de fiebre, debe de visitar a su ginecólogo quien le ayudará a buscar la causa de su problema. En tu salud, Yamil Canan. Gracias. Gracias.